¿Esa computadora o aparato electrónico desde donde comienzas a ver este vídeo, dónde va a ir a parar el día que deje de funcionar? Muchos países desarrollados tienen normativas que regulan cómo hemos de deshacernos o reciclar la chatarra electrónica. Pero el coste de ese proceso es más elevado que, por ejemplo, deshacernos de todo ello en cualquier vertedero de un país pobre. Las leyes internacionales prohíben ir a arrojar chatarra electrónica a un país en vías de desarrollo sin permisos especiales para ello, pero se hace. Práctica que a menudo se camufla como envíos de aparatos de segunda mano. En este nuevo cortodocumental hoy visitamos el que es considerado mayor vertedero de chatarra electrónica del mundo. ¡Suscríbete al canal! Este vertedero se encuentra en un barrio llamado Agbogblosh, en la ciudad de Acra, que es la capital y mayor ciudad de Ghana. Si el nombre del barrio se te hace difícil de pronunciarlo, puedes referirte a él con el nombre que comúnmente se le conoce, Sodoma y Gomorra, debido a sus duras condiciones de vida y a su alto índice de criminalidad. Cuesta imaginar que este lugar fue una vez una hermosa laguna y un río que constituían un humedal rico en fauna y en pesca. Hoy es un barrio habitado por unas 40.000 personas procedentes de zonas rurales que hacen lo que pueden para sobrevivir. Y entre lo que hacen destaca la práctica de quemar aparatos eléctricos para reciclar metales tales como plomo, berilio, cadmio y mercurio. En Wikipedia podemos leer sobre este barrio. Se cree que este puede ser el lugar más contaminado del continente africano. Lo que se sabe es que unos 500 contenedores cargados con aparatos eléctricos provenientes de Europa, Norteamérica y Australia vienen a parar aquí cada mes. Algunos de estos aparatos sí son reparados y puestos a la venta de nuevo, pero muchos otros no. La mayoría son quemados aquí a diario para hacerse con esos valiosos pedazos de metal. Niños de hasta 5 años de edad deambulan por aquí creando hogueras incontroladas para derretir el plástico de estos aparatos. Estos niños están en busca de cobre. Un día de trabajo les va a reportar una ganancia de un dólar. Las nubes de humo altamente tóxico azotan el barrio y partes de la ciudad. Sin ir más lejos, junto al vertedero está el mayor mercado de alimentos de la capital. Los humos y residuos quemados caen sobre las frutas y verduras que la gente viene a comprar aquí. Los comerciantes que trabajan aquí, el público que acude, todos están expuestos al antojo del viento que trae o lleva estas nubes venenosas. Sus efectos en esta gente, tos, dolores de cabeza, de pecho y últimamente enfermedades fatales como cánceres de pulmón o riñón. Ustedes trabajan aquí cada día? No, yo tengo aquí. ¿Por qué no vienes a otro lugar? No. ¿Porque no vienes a otro lugar? No, no vienes a otro lugar. No vienes a de a ir a ir aquí porque nuestros clientes se van aquí. ¿Por qué? Así que. ¿Y ustedes trabajan aquí sin protegerse de este humo? No protección. No protección. ¿Qué haces con la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Las computadoras desechadas también dejan tras de sí otro comercio, el del robo de datos. Informaciones personales, de compañías e incluso de organizaciones gubernamentales son fácilmente recuperadas de los discos duros de estos aparatos. Información que luego puede ser usada para robar o extorsionar a quienes un día fueron los dueños de estas computadoras. Quizás sea esto lo que pueda preocuparte a ti ahora mismo, pero para los habitantes de Agboglosh y los jóvenes que se pasan el día en el vertedero en búsqueda de algo para quemar, sus preocupaciones son otras. Gracias por ver el video.